Miren chingameme, larero Que onda gente como están? Espero que estén de lo mejor, soy Tome Siki y bienvenidos a un nuevo video al canal En esta ocasión les vengo trayendo Eh... Si, esto sonará raro pero Bueno, eh... Zickland 2.0 Esta va a cambiar mucho Ya que no se se acuerden que En la temporada de Pokédition Y en la segunda temporada que fue hecha aquí en PC Eh... Lo que Fue Zickland Bueno, no duró nada En la temporada aquí de PC, pero Lo que era, era de que Me hacía pendejo hablando cualquier estupidez Y bueno, ni, casi ni hablaba Y nada mostraba cambios así Pero esta vez va a cambiar la dinámica Eh... y por cierto, quiero que ustedes me Me... no sé Si tengan dudas de algo me pregunten En los comentarios, por ejemplo De los vergueros Que ese va a ser el tema de lo que hablaremos hoy Eh... y ese tipo de cosas Ya que va a cambiar la dinámica de Zickland Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran Con la serie Ustedes pueden preguntar cosas Pueden dejarme retos que haga Pueden decirme, eh... te reto Que en este episodio encuentres diamante Eh... tal... no sé qué Que domestique su cabello y así Ustedes me pueden dejar decir de los retos Y todo eso Y además vamos a tener invitados Esta vez en la serie O sea, ahorita estamos en un mundo normal Pero yo ahorita En cuanto acabe esto Lo voy a hacer server Y ya, este... Para el próximo episodio Vamos a tener un invitado Que también puede ser suscriptor Si, si veo que apoya mucho Pues lo invito A el sitio del computador Y eso Y pues nada Este... Eh... pues bueno Eh... yo aquí con el... Como se llama J Ultimate Estoy con estos mods Ya que No sé por qué antes me iba a ir Pero le llego con este mod Pero Hasta hace poquito Me va bien Entonces pues Bueno, está bien Así que Pues nada gente Espero les guste Este ya es 2.0 Porque la temporada 2 Ni la acabamos Ni nada Nada más que borré el mundo Sin querer Y ya no puede continuar Así que Pues... Bueno, vamos a seguirle Con Ziggland Oh, fuck Vale pues Bueno gente El tema de hoy Con el que... Con el que quería hablarles Era de los vergueros ¿Qué pasó con los vergueros? Vergueros Y ese tipo de cosas No Los vergueros en realidad Seguimos Eh... Ya somos nuevos miembros O sea Ahorita somos 5 vergueros Somos Isidro Yo Rafa 27 Taco Y Epic Que... Bueno... Epic Verguero entre comillas Pero bueno Esos Seguimos siendo los vergueros Ya ¿Qué pasó? ¿Qué con Dany? ¿Qué con Jurassic? ¿Qué con... Mira, primero que nada Este... Jurassic Eh... No voy a decir sus razones Por las que me dijo Pero... Él fue el que se salió De los vergueros No creo que yo lo deseché O sea Ese güey es un buen ahondito Y todo el pedo Este... Él se salió O sea Ya fue su... ¿Cómo se llama? Ya fue su pedo, ¿no? Que se haya salido Oh, verguer Eh... Él se salió Y después Este... Solo quedamos Pues Leo Daniex Daniex Isidro y yo Pero al final Yo saqué a Daniex Más bien saqué Eh... Había hecho una broma Por Facebook Que iba a sacar a Leo Y Leo solito se fue Eh... Entonces dije Pues ya no hay todo Este... Y ya al final Saqué a Daniex Ya para volver a renovar Los vergueros Y ahorita no pasó nada Con los nuevos vergueros No pasó ningún pleito Así como de ese tipo Lo cual está bastante chido Que vamos a sacar Tierra Este... Lo cual está bastante chido Eh... Que por cierto Podría invitar aquí A los vergueros Para que los conozcan más Ustedes dejen preguntas Abajo en los comentarios De alguna cosa Que quieran saber De los vergueros Eh... Y yo ya en el próximo Yo creo que en el próximo video Voy a invitar un verguero, ¿va? Entonces pues nada Vale gente Entonces pues Lo que vendría siendo eso Y al final Eh... Ya estuvimos como Más bien Empecé en Twitch Y estábamos ese día Con Isidro Entonces pues Me cayó muy bien Rafa Yo nunca había hablado Con él en llamada Pero esto es muy chingón Ese güey Entonces le dije Isidro Que sí Pues lo podíamos meter Y Isidro O sea Como que también Le cayó bien Porque luego Luego me dijo Que sí Y no... No lo dudó Casi por así decirlo Este... Entonces esto Estuvo chido Porque la de esta Rafa Es muy buena onda Y todo eso Así que pues Bueno Este... Eso fue lo que pasó Y al final Leo me decía Que si... Que tal Si volvió a los bergueros Pero o sea Yo lo que le dije Fue de que O sea Cree que por decir Ya estoy de vuelta Ya lo metemos A los bergueros No O sea Ya hay nuevos miembros ¿Sabes? O sea Tampoco puedo decirle Al uno Ya Este... Te vas porque Leo ya volvió No, no mames O sea Ya él se fue Pues ya Y con su oportunidad A los bergueros Pero no hay todos O sea Bueno Ya no hablo mucho Con él Pero O sea Ahí Ahí se lleva Vale gente Y también Ya muchas gracias Por el apoyo Este año En Youtube Este año Les digo Porque ya cumplió Un año aquí en Youtube Les muchas gracias Este... Se ha costado mucho Porque también Pues yo voy a ir a la escuela Y todo eso No he grabado nada Pero pues ya empecé A ser más activo He estado más activo En Twitch Y eso Este fin de semana En el que estoy grabando Esto no No he hecho directo Literalmente por Twitch Si lo hice nada Fue como de Unos 15 minutos Porque no No me gustó Como me iba en Minecraft Pero Eh... Neta Muchas, muchas gracias Por... Por lo que vendría siendo El apoyo Este... Y pues nada El 8 de Enero Fue que se cumplió El año Aquí en Youtube No hice video Porque ese día Creo que Si no estoy mal Acaba de llegar De un viaje Que había ido En vacaciones Este... Pero... Eh... Bueno No hice video También porque se me olvidó Así que ya lo dije así Dije pues vamos a hablar De un tema De este tipo de Pues es en Z-Clan Por eso quería cambiar La dinámica de Z-Clan Hablar de este tipo de cosas Y si ustedes tenían dudas También quiero que me dejen Dinámicas de Que puedo hacer En el episodio O sea por ejemplo Bueno pues ya les dije Como retos y eso Pero también de la casa Que ustedes me digan Haz tal casa De tal... De... No sé qué Te reto a que hagas esto Haz una cueva de casa Haz... Un establo gigante Así de ese tipo de cosas Se les agradecería mucho Y si quieren saludos Pues también los pueden pedir ahí En los comentarios Pero bueno Yo digo que con esta piedra Ya estamos bastante bien No sé si me tocó Un buen terreno Pero... A ver Vamos a matar esto a ver Yo la verdad no sé Si estoy en un buen terreno Pero aún así vamos a explorar Ok por ahí ya veo caña ¿Para qué quieres caña? Para plantar Y luego hacer decoraciones Porque aunque no lo crean La caña sirve más Que para un UHC Pero y les guste El video como el que subí Ayer Eh... El día martes Que fue el video de terror Espero que si les haya gustado Espero que lo apoyen Si quieren ver el 2.0 Este... Pues nada La verdad está cabrón ese juego Está mamón Está mamón Este... Yo no sé Ni qué dinámica trae Pero la verdad está bastante chido Porque estoy cortando madera Nada más hablando También estoy buscando más juegos Para grabar gente No creo que nada más voy a traer este De Minecraft Y el nuevo que subí de terror No Si estoy buscando otros juegos Para grabar Para no solo estar con Minecraft Aunque la verdad Tampoco voy a subir cosas Que no me gustan ¿Sabes? O sea Por ejemplo No me gusta Juegos como O sea Me gusta muy poco Los juegos Como el tipo ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó El Critical Ops Y eso Rafa me había dicho Que lo grabara Pero la verdad No me gusta Me gusta más jugarlo Entre amigos ¿Sabes? Y no grabar Una partida solo Pero voy a intentar Llegar a jugar eso Y si me gusta así Chido Pues tal vez Si les traigo Una que otra partida Al igual que los UHC No subo UHC Este Yo solo Porque no me gusta Jugarlos yo solo Me gusta más Estarlos en grupo ¿Sabes? O sea Por ejemplo Con Rafa y el Taco Que ganamos el UHC Que subí Con No sé Con los Bergueros Hacer un UHC Acá chido Y así Pues la verdad Si me gusta Jugarlos así En grupo No me gusta Estar solo Porque No sé Este Solamente A veces Una que otra vez Es rara La vez que me he hecho Un UHC solo Este Pero si O sea Si lo he llegado a hacer Pero es muy rara La vez que me he hecho Un UHC solo Bueno La dinámica Quiero que vayan Y comenten En este momento Si llegaron Puede que pues La dinámica Que quiero que comenten Es de que tipo de casa Uy Que quieren que construya Si tienen alguna idea De una casa Me pueden pasar Una imagen Por twitter Y yo por ahí O sea Hasta les doy retweets Si quieren Todo el pedo Y ya Si me gusta la casa Pues la hacemos En la serie Al igual que voy a tener Una dinámica En esta serie Que para Que me de ideas De ese tipo Y así voy a hacer Un muro Del suscriptor Se va a llamar Y Ahí voy a poner Los nombres Y la idea Que me dio Y eso va a estar Toda la serie Hasta el final Que regalemos el mapa Esta serie Si quiero que dure Por eso Ocupo su apoyo Esta vez Este No que las otras Nada lo hacía Lo wey Pero no Esta vez Si las quiero hacer bien Este Tal vez Si me adelanto Una que otra Una que otra cosa Fuera de episodio Pero Va a ser mínima La cosa Porque Quiero hacer todo Un episodio Hablando con ustedes Y ese tipo de cosas Veamos En esto Ya pasaron 10 minutos Y no Ni siquiera me di cuenta Este Tal vez Se me chingue La voz por hablar Mucho Pero Ahí todos Vamos a Matar por acá Quiero más comida Ya Creo que ya tenemos Para acá Se me laguea Vale pues Vale Y decir que si Ustedes tienen juegos gratis Que les gustaría Que subiera Porque Claramente Si tienen juegos Que quieren que suba Me pueden decir Porque Si quiero subir Una que otra cosa O si quieren Por ejemplo Ahorita tengo pensado Subir un mapa Con amigos Un mapa de aventuras El cual Ese si Que los subiré Este Pues nada Y ustedes me pueden decir Si tienen algún mapa De aventuras Ustedes Si ustedes pueden crear Uno para que lo juguemos Y así De ese tipo de cosas Por ejemplo Alex Ejemplo 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 Alex VR Una es mi sub mapa Y perdóname Alex Si estás viendo este video Que nunca lo subí Pero también se me perdió Un día lo quería grabar Y ya no lo tenía Entonces pues fue un rollo Pero la verdad Si ustedes tienen un mapa Que quieren Que llegan a querer Que suba Pues me pueden decir Y me lo pueden mandar Por Twitter Si no es que por el correo De contacto Que estará allá abajo Y ya estaría Vamos a craftear Craftear Una cama Para dormir Una cama para dormir No pendejo Para Para que Vale gente Como les digo No quiero adelantar Cosas Fuera de episodio Bueno Mínima cosa va a ser Lo que adelante Porque la neta Tampoco Este Porque nada más Si me quiero acordar De estas cosas Porque hay veces En las que se me olvida Que tengo El survival Y todo eso Por eso también Descuide el Siglan Y me valió Y borré Toda la carpeta Del punto Minecraft Sabes Así que pues Por eso Estamos en la Siglan Temporada 2.0 Si pueden ver Si pueden ver Hago cortes Pero es porque Me quedo callado Y tampoco quiero Que un gran pedazo Se quede así como De que Pues no verdad Este es por lo que Vean por ejemplo Hice los hornos Y eso Este Pues nada Esta madre Esta madre Y también Ustedes me pueden decir Si quieren A algún invitado Que yo tenga Esto Ya intento Hablar de por ahí Pero también Que sea que también Conozcamos Si ustedes también Quieren que contribuya Con alguien más Pues ahí me dicen Y yo Intento No diría que lo haré Porque Intentar 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 Porque hay veces En las que No congeniamos Se podría decir así Y vale madre Sabes O sea En las que Hablo con alguien Y o a mi no me cae bien O yo no le caigo bien Sabes O sea Tampoco es de que Le caigamos bien A todo el mundo ¿Verdad? Entonces pues También es Nada más Nada menos Por eso que He jugado nada más Con los vergueros Todo este desmadre Al igual que en los directos Estaba así nada más Jondo con los vergueros Este Y también Al igual que Betalanverga Ya va a iniciar Si Ya En cuanto seamos No No Yo digo que Ya Ya deberíamos Iniciar Por cierto Los vergueros Vamos a hacer Es que Yo diría Mira Habría un límite De 10 vergueros Pero por ahorita Somos 5 ¿Sale? Si alguien quiere Entrar a los vergueros Debería estar en Eh Yo ahorita estoy Bueno Estoy calificando Yo Y ya de repente Porque ya le digo Al Isidro Si Si Los metemos Entonces De madre Pero yo estoy Calificando Mediante Eh Actividad O sea Que esté muy activo Con nosotros También su canal Aunque no digamos Que yo sea el más activo Este Actividad Lo que vendría siendo Este Pues que sea chingo ¿No? Porque la neta Eh Como les digo Es que he conocido Vatos Que están así Como de que Estás en llamada Y no tienen pilo O sea Por ejemplo Ahorita yo estoy hablando así Pues no sé Casi No sé Con fluidez al hablar Pues así Con energía Y todo Mientras que hay vatos En los que están así Están hablando así En sus videos O sea No Yo quiero Actitudes pues Y Pues eso Vale Vamos a poner a cocinar El hierro Eh Perfectamente Pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Ah Cabrón Hasta aquí vamos a dejar El episodio Espero que les haya gustado Oh por cierto El texturpa Que tengo puesto Es de Este lo hizo Un compo Que se llama Assessing Este Assessing Este Nos hizo este Texture pack Para el que me direcen Los subidos Pero al final Yo digo que lo voy a usar Un rato aquí En Zikland Así que pues Los créditos Para Assessing Si quieren la descarga Pues me dicen Yo ya después Lo subo Este Porque ahorita No creo subir Saludos Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Me pueden regalar Su like Compartan Comenten Y en serio Espero que apoyen Esta serie Nuevamente Así que pues nada Nos vemos en otro video Gente Adiós Adiós